Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de videolecciones de biología para segundo de bachillerato. Recordad que en nuestro canal Aprendo en Casa Región de Murcia tenéis vídeos tanto de biología como de otras materias que os pueden ayudar a resolver vuestras dudas de cara a la preparación de vuestros exámenes de selectividad. En el vídeo de hoy que estaría enmarcado dentro del tema de la célula eucariota, vamos a estudiar los mecanismos de transporte a través de la membrana. Así que, ¡vamos allá! Como ya os he comentado en el vídeo de hoy, vamos a estudiar los mecanismos de transporte a través de la membrana plasmática. Como ya sabéis, la membrana plasmática es la frontera física entre el citoplasma celular y el medio extracelular. Además de esta función, tiene otro papel importantísimo para la vida celular y es que se encarga de regular la transferencia de sustancias entre el interior y el exterior, entre otras funciones. La membrana plasmática está constituida principalmente por una bicapa lipídica con numerosas proteínas insertadas entre los fosfolípidos y moléculas como por ejemplo el colesterol. Recordad que estudiasteis en el primer tema que la membrana se comporta como una barrera semipermeable que va a separar dos disoluciones distintas de diferente concentración. Una es el citoplasma y la otra es el medio extracelular. Recordad también que semipermeable significaba que no dejaba pasar los solutos pero sí el agua y esto se relacionó en su momento con los procesos osmóticos. No obstante, en este vídeo vamos a ampliar esa idea porque la membrana puede ser impermeable para algunos solutos y permeable para otros. De manera que si tenemos en cuenta la concentración de un mismo soluto a ambos lados de la membrana, lo más normal es que exista una diferencia de concentración entre el interior y el exterior. Esto es lo que se conoce como un gradiente químico. Si además estamos hablando de iones, se puede dar una diferencia de carga eléctrica por lo que estaríamos hablando entonces de un gradiente eléctrico. Si se produce en ambas situaciones tendríamos un gradiente electroquímico. Pero ¿qué importancia tiene este gradiente? Pues bien, el gradiente es lo que determina el gasto de energía y el sentido de flujo de sustancias de uno a otro lado. Existen diferentes formas en las que las sustancias según su naturaleza pueden atravesar la membrana. Estas formas se llaman mecanismos de transporte y para el caso de sustancias disueltas en agua pueden ser clasificados de varias formas. En un primer lugar tenemos el transporte pasivo que no va a requerir gasto de energía. En un segundo lugar aparece el transporte activo que sí necesitará un aporte energético por parte de la célula. Este tipo lo veremos en otra videolección diferente. El transporte pasivo se denomina así porque no requiere gasto de energía para que ocurra. Esto se debe a que el movimiento de la sustancia que se desplaza es como suele llamarse a favor de gradiente. Esto significa que al atravesar la membrana se pasa de una disolución más concentrada, hipertónica, a otra menos concentrada, hipotónica. Y según la segunda ley de la termodinámica, que implica que las moléculas tienden a adaptar de forma espontánea aquella distribución de máxima aleatoriedad y mínima energía, ese movimiento es energéticamente favorable. El transporte pasivo se divide a su vez en varios tipos. Tenemos en primer lugar la difusión simple. Es el proceso que se da cuando la membrana es directamente permeable a una sustancia y ésta se mueve siguiendo el flujo normal de gradiente a través de los fosfolípidos de la bicapa. ¿Qué sustancias difunden? Pues gases como el oxígeno, el nitrógeno, el dióxido de carbono, sustancias apolares como las hormonas esteroideas, algunos fármacos y las moléculas de agua. En segundo lugar, tenemos la difusión facilitada o mediada. La única diferencia con el caso anterior es que aquí las sustancias no pueden atravesar la membrana directamente y han de hacerlo gracias a la ayuda de proteínas tan membrana que comunican ambas caras de la bicapa. La difusión facilitada puede ser gracias a proteínas llamadas permeasas, que reconocen específicamente a la sustancia a transportar, y al unirse a éstas, cambian su conformación espacial y colocan la sustancia al otro lado de la membrana, donde será liberada y permitirá a la permeasa recuperar su configuración original y quedar lista para volver a unirse a otra molécula. Azúcares como la glucosa, aminoácidos, nucleótidos, etcétera, tienen sus permeasas específicas. La difusión facilitada también puede ocurrir por otro tipo de proteínas llamadas proteínas canal o canales, que como indica su nombre, presentan un hueco interno que permite el paso de la sustancia a transportar. Dicho canal presenta también una estructura a modo de compuerta que puede abrirse o cerrarse en función de que se dé alguna circunstancia, como por ejemplo, la unión de otra molécula a la proteína canal, o bien un cambio en el potencial eléctrico de la membrana plasmática. Las proteínas canal son la forma principal de transporte de iones. Un tipo específico de proteínas canal serían las acuaporinas, que se encargan en muchas células de permitir el paso de agua a mayor velocidad que la que tendría el paso por difusión simple. Pues esto es todo lo que veremos de momento sobre los mecanismos de transporte. Ya sabéis que si esta pregunta os sale en selectividad, sería muy conveniente que hicieseis algún dibujo explicativo junto con el tipo de transporte que estáis explicando. Resumiendo, deberíais saber cuáles son los mecanismos, su clasificación, conocer las definiciones que hemos visto y qué tipo de sustancias son transportadas en cada caso. Y eso es todo por ahora. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a like y suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Chau.